Hola, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo sacar la silueta de una imagen. Como podemos ver, esta es la imagen original, no podemos ver ninguna silueta detrás de ella. Y esta es la imagen ya con silueta. Entonces, para poder hacer esto, abrimos una hoja nueva en Corel Draw. Una vez que está la imagen, nos vamos a mapa de bits y damos clic donde dice vectorización rápida. Cuando esté lista, aquí se nos habilita de color. Ya se habilitó, entonces quiere decir que ya está vectorizada. Se crean dos imágenes, así que arrastramos esta a un lado y esta es nuestra imagen principal. La movemos porque no la utilizamos o si gustan pueden borrarla. Y esta es la que nos interesa. Como podemos ver, ya está la silueta, pero en la parte de atrás tiene un cuadrado. Ese cuadrado es el fondo, entonces quitamos ese cuadrado. Básicamente en las imágenes siempre aparece un cuadrado, a veces no. Damos clic derecho sobre la imagen y damos clic donde dice desagrupar todo. Una vez desagrupado todo, nos aparecen los nodos de la imagen. Damos un clic afuera de la imagen y luego daremos un clic donde está, no en la imagen, sino afuera, como si fuera imaginariamente el fondo. Y bueno, se selecciona, damos clic derecho, eliminar. Seleccionamos la imagen y como podemos ver, se quitó el cuadrado de atrás. Y bueno, entonces ya está la silueta, simplemente tenemos que quitar los colores. En este caso mi imagen es blanco y negro, pero cuando esa color, por ejemplo sería, no sé, que tuviera rojo aquí o otro color, necesitamos dejarla en blanco para tener solamente la silueta. Para esto tenemos que seleccionar la pluma de contorno, seleccionamos la esquinita y le damos cualquier tamaño de línea. Y luego nos vamos a la parte de abajo, la herramienta de relleno. Igual tocamos este triangulito negro, la esquina, y le damos sin relleno. Y bueno, ya nos estaría quitando los colores de cualquier imagen que tengamos y nos dejaría solamente la silueta de la imagen. Y bueno, eso ha sido todo, espero les haya servido.